¿Qué onda diablillas y diablillos? ¿Cómo están? Pues nada, aquí nada más vine a darme un rol aquí al desierto de Viesca, aquí en Coahuila. Nos venimos a ver qué onda, se ve chido aquí el paisaje, un chorro de arena acá. Vamos a meternos ahorita un rato a caminar aquí por el desierto a ver qué nos encontramos. Vénganse aquí a Coahuila, aquí cerquita de Torreón, estamos como hora y media de Torreón. Se llaman las dunas de Viesca o de Bilbao, algo así, te que necesitan, le ponemos ahí en la descripción exactamente cómo se llama el lugarcito. Pues vamos a caminar un rato, diablillas y diablillos. Pues venimos a darnos un rol, a ver qué onda, nos dijeron que estaba bien chido y que aquí han filmado películas y que han hecho dos, tres ondas. Se ve chido, hace un chingo de calor, está bien grueso. Pero vamos a meternos, vamos a caminar un ratito aquí en el desierto a ver qué encontramos. A ver si encontramos unas víboras de cascabel, unas viudas negras. No voy a encontrar a sus suegras, más bien. No, no es cierto. Ahorita nos vemos, chaval, voy a dar un rol a ver qué transa. Ahorita les transmito desde allá, desde cuando esté en pleno desierto. A ver qué encontramos por ahí, ¿sale? Camarolitos, nos vemos. Adiós. ¿Qué onda, mis chavos? ¿Cómo están? Diablillas y diablillos. Pues nada, aquí estamos en el desierto de Viesca, aquí en Coahuila. Me vine a dar un rol. Pero no manchen, está hace más calor que allá que en el infierno, la neta. Pero sí está chido, vean, el desierto. Me recuerdo cuando fui al desierto del Sahara, allá en Arabia. Les traigo esta onda para que la vean acá. Son esos lugares que uno no conoce, viene a ver qué transa aquí en México. Y pues aquí los invitamos a todos, nuestra banda mexicana y del mundo entero, para que vengan a ver aquí el desierto de Viesca, aquí en Coahuila, México. Está chido, no hay nada de ruido, está bien silencioso, la neta. Está así como para haberme traído una diablilla y darle pasión aquí en la arenita. Bueno, mi chavo, yo los dejo, voy a seguirle caminando porque ya me estoy perdiendo. No sé, no sé ni para dónde voy. Pero les quería reportarnos aquí desde el desierto de Viesca, aquí en Coahuila. No manches, parece el desierto del Sahara. No más que aquí a la mexicana. No más faltan acá los nopalitos y los cactus. Pero sí, sí está chido, la neta, ando medio perdido. Aquí ando siguiendo a mis valedores, que me trajeron acá al desierto para ver. Otras tierras, otros terruños. Pero pues chale, aquí no hay almitas, aquí no hay almitas para comprar. Yo ya me voy a regresar ahorita a Torreón. Y ando bien cansado, chale. Llevamos caminando harto rato y no vemos civilización, mi chavos. Pero pues bueno, aquí les quería reportar. Desde el desierto de Viesca, las dunas de Viesca. Aquí en Coahuila. Vénganse a dar un rol aquí a Coahuila. Está chido, está chido el desierto. Está bastante caluroso. Creo que está hace más calor que en el propio infierno. Pero bueno, mis chavos, mis chavas, diablillas y diablillos. Ahí los dejo, voy a apagar la cámara porque... Chale, ya ando bien cansado y ya se me está acabando la batería. Ahí los dejo, mis chavos. No se pierdan, netas, endiabladas. Aquí transmitiendo desde las dunas de Viesca. Bueno, vamos a Ratuco. Adiós. No, pues estuvo chido la caminata aquí en el desierto. Ya que estamos regresando acá a la civilización. La neta, se me metió la arena hasta... Hasta la colito. Hasta mis cuernitos. Hasta mis cuernitos me cayó tierrita y arenita. No, pero sí está chido. Ya, estamos regresando, la neta. Estuvo bien padre. Bueno, aquí transmitiéndoles desde... Las dunas de Viesca, aquí en Coahuila, mis chavos. Voy a despedirme ya aquí. Ay, ay, estoy bien cansado. Sale, mis chavos, ahí nos vemos. No se pierdan, netas, endiabladas. De aquí, una transmisión especial desde las dunas de Viesca. Directamente desde Coahuila, mis chavos. Vengan, está chido para que se den un rol para conocer otra onda. Parece que estamos aquí en el desierto del Zara, mis chavos. Cámara, los voy a dejar aquí con un paneo para que... Para que vean cómo está acá la onda. Está chido. Ahí nos vemos. Cuídense, diablillos y diablillos. Adiós. 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 Adiós.